El es Freddy Mercury, cantante del Grupo Queen. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí. Gracias, bienvenido a Venezuela, es un placer. Gracias, acabo de llegar y estoy esperando el día de mañana para poder conocer más este país. ¿Estás listo para sacudir al mundo con tu música? Sí, vamos a tocar por cinco días, según me dijeron, y estamos listos para hacerlo. ¿Los jóvenes están listos para escuchar su música? Sí, para eso estamos aquí y esperamos que todos vayan a vernos y vengan a escuchar nuestra música. ¿Tienes un mensaje para los jóvenes rockeros que aman la música del Queen? ¿Quieres que dé un mensaje? Todo lo que deseo es que olviden todos los problemas, estén muy seguros de sí mismos y que todo el mundo esté unido y venga a escuchar nuestra música. Gracias, Freddy. Ok, bien. Bienvenido a Venezuela. Bien, entonces, aquí estamos, tal como lo habíamos asegurado antes, con Roger Taylor, uno de los integrantes del grupo Queen y quien es una de las piezas fundamentales de esta agrupación que con su música sacude al mundo. Él es el baterista del grupo y a la vez uno de los apoyos vocales en la parte que le corresponde en los coros y también como solista. Roger, bienvenido a Venezuela. Gracias. ¿Cómo estás? Es muy bonito estar aquí. Gracias por el bienvenido. Es muy bonito de estar aquí. Así que estamos contentos de estar acá y muchas gracias por el recibimiento. Roger, hay una pregunta que se la hacen todos los rockeros venezolanos y es la siguiente. Muchos te ven ahí, por cierto, varias de las piezas del Queen que tú interpretas y tienes un estilo bastante peculiar. Y ahora, hace poco, salió un álbum tuyo como solista donde, digamos, tiene cierto matiz de reggae o de new wave. ¿Qué diferencia hay entre el Roger Taylor, entre el Queen y el Roger Taylor como solista? Dice que hay fans de rockeros en Venezuela que quieren saber sobre tu álbum, tu estilo. ¿Qué diferencia hay entre el Queen y tu estilo? Es muy difícil para mí decirlo. Muy difícil para él decirlo. Mi álbum fue, I was trying to make it very different from Queen, I was trying to make it just myself, and not to cash in on just being a copy of Queen. Dice que trata de, traté de hacer un álbum en el cual es él, su persona, su individuo y no Queen como grupo. ¿Qué diferencia hay entre el Queen y el Queen? Será, vimos un video que nos facilitó la empresa que nos trae a Venezuela, donde realmente el apoyo de Roger hacia Freddie Mercury en ciertas partes vocales es muy importante. Y por lo menos, el nombre de Sombody to Love se nota, sobre todo al final, cosa que no se logra en estudio. Y en la parte de, al final, ya cuando está finalizando la canción, se nota la voz de Roger que sobresale sobre... La pregunta es si no afecta esto, digamos, al grupo. Y muchas de las partes más altas, porque estoy fuerte en el registro alto. Y eso es lo que empezó. Y sí, funciona muy bien, porque cantamos bien juntos, principalmente Brian, Freddy y yo. Y sí, funciona muy bien, pero la voz de Freddy se está mejor todo el tiempo. Y creo que mi probablemente se está mejor. Dice que él es muy bueno en los agudos y que apoya muy bien, que trabaja los tres en equipo y que piensa que la voz de él se está poniendo peor y la de Freddy se está poniendo mejor con el tiempo. No es justo porque es más viejo que él. Dice que no es justo porque Freddy es más viejo que él. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces aquí estamos con Brian May, guitarrista del Grupo Queen, para completar el trío de reinas en nuestro póker de esta noche en la música que sacudió al mundo. Brian May está considerado como uno de los mejores guitarristas actualmente dentro del movimiento rock. Muchas gracias, señor. Gracias al sonido de tu música ha sido posible que esa apreciación se pudiera hacer. Pero lo que queremos preguntarle a Brian es que a pesar del tiempo transcurrido, digo a pesar, porque 10 años es un ciclo bastante grande para la vida de un grupo musical, ellos no son considerados como una reliquia, sino que se mantienen actualmente en la onda del movimiento del rock con discos tan controversiales como The Game y hasta el mismo de Flash Gordon. ¿A qué cree él que se debe esto? Brian, él dice... porque siempre están cambiando, la música de ellos siempre está cambiando. Y porque nunca estamos satisfechos con un estilo particular, y nunca queremos repetir. También porque los cuatro de nosotros hemos estado juntos como un grupo. y también porque... China, sí. Es muy importante. Dice que primeramente cree que han sobrevivido porque los cuatro siguen juntos. Y porque la música de ellos siempre está cambiando, nunca están satisfechos con un estilo de música. Siempre varía, o sea, siempre quieren más, ¿no? Se exigen a sí mismos. Siempre buscan un nuevo público. Uno es muy importante para nosotros y para el público. Y también... Porque los cuatro escriben la música, no una persona, los cuatro. Es muy importante para el grupo. Como habrán notado, está hablando español, ¿no? Este fue Brian May, guitarrista del grupo Queen, en la música que sacudió al mundo. Ya regresamos. Bien, entonces, aquí estamos nuevamente. Y esta vez lo hacemos con John Deacon, bajista del grupo Queen. Después de tantos años en escena... O sea, no siente la necesidad de apaciguarse un poco. O es que el rock and roll no le perdona la vida a nadie. Si vendió su alma al rock and roll. He says that after so many years of performing on stage. Yes. Don't you feel the necessity to calm down? Or is it that you've given your soul to rock and roll? I don't know. I don't know. Perhaps that is why we are here in Venezuela. Because it is something new to do. A new challenge. Dice que a lo mejor es por eso que están acá en Venezuela, porque es un nuevo desafío. Con Argentina y Brasil, ¿verdad? Con Brasil, ¿verdad? Con Brasil, ¿verdad? Ahora hemos sido la persona que diseñó tours. Y pronto Stevie Wonder va a Brasil. Dice que lo mismo ha pasado en Argentina y en Brasil. Y después del concierto de ellos en Brasil, se ha conseguido que Stevie Wonder vaya a Brasil ahora. Que va a ser un concierto fabuloso para Brasil, ¿no? Entonces dice que a lo mejor después de su llegada a Venezuela vendrán otros conjuntos más acá, ¿no? Bueno, esperamos verlos pronto también a ellos nuevamente porque realmente su música sacude al mundo. Espero que te vea nuevamente aquí, porque realmente tu música cambia el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!